Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1994, muere Emilio Rosenbroit, ingeniero mexicano nacido en la Ciudad de México. Se dedicó a la investigación de los fenómenos sísmicos, en particular al estudio del comportamiento de los edificios frente a los terremotos y a la resistencia de los materiales. Mejoró los sistemas antisísmicos de edificios, puentes y otras obras de ingeniería. Se interesó por la fenomenología sísmica debido a la propia ubicación del país. Ingresó a la Universidad Autónoma de México, en donde obtuvo su licenciatura y maestría. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Illinois. Impartió clases en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Fue profesor visitante en universidades de diversas instituciones del mundo. Asimismo, fue asesor de la UNESCO y de la Organización de Estados Americanos. Hombre de múltiples intereses, en su libro Razas Culturales, publicado en 1982, reflexionó sobre la diversidad étnica y el mestizaje en México. Como subsecretario de Educación Pública, entre 1978 y 1982, se interesó por mejorar los métodos de enseñanza. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, incluso el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1985.